Yo voy a enseñarles el ritmo de siete tiempos. Un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos. Join us now and share the software. You'll be free, Packers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, Packers, you'll be free. Borders can get piles of money. That is true, Packers, that is true. But they cannot help their neighbors. That's not good, Packers, that's not good. When we have enough free software at our calls, Packers, at our calls. We'll kick out those dirty licenses evermore, Packers, evermore. Join us now and share the software. You'll be free, Packers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, Packers, you'll be free. La escribí en el año noventa y uno, cuando aún no teníamos un sistema operativo completamente libre. Entonces, hablaba, hablé del futuro, en el cual podríamos rechazar completamente el software libre. El software libre es como la globalización de la programación. Pero ahora, ¿y cuál es la globalización debe tener desventajas? No estoy de acuerdo. Porque cuando hablan usualmente de la globalización, realmente es un asunto de la globalización del poder de las empresas. Y es malo, porque el poder de las empresas es malo. Y, por lo tanto, globalizar un malo lo hace peor. Los patados de libre explotación atacan la democracia. Por ejemplo, NACDA ataca la democracia directamente. Entrega a las empresas la opción de demandar al Estado si por alguna ley piensan ganar menos de lo que habrían de poder ganar, de lo que hubieran de poder ganar sin esa ley. Y demandan al Estado en un tribunal especial internacional no responsable ante ningún pueblo. Es un patado injusto. Otros patados de libre explotación que no hacen eso todavía debilitan la democracia. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio facilita que las empresas viven de país a país. De esta manera, cuando un país, cuando el puerto en un país exige proteger o la salud pública, o el medio ambiente, o el nivel general de la vida, los políticos comprados evidentemente por las mismas empresas pueden contestarles, ¡Ay, pero es imposible! Si intentamos proteger algo realmente importante, las empresas se huirán a otro país. Esta competencia entre países para someterse lo más a las empresas. Tenemos que eliminar los patados de libre explotación para devolverles a los Estados la posibilidad práctica de representar las empresas efectivamente. Tenemos, hemos hecho mucho para negarles a los criminales la posibilidad de huirse en otro país. Tenemos que hacer igual a las empresas que intentan arruinar, empobrecer las vidas de la mayoría de la humanidad. Pero, la cooperación en el desarrollo y uso del conocimiento humano es buena. Por lo tanto, globalizarlo lo hace mejor. El sol que vive es un ejemplo de la globalización del conocimiento humano.